qué tal amigos el día de hoy estoy aquí una vez más con la poderosa motito de 125 lt y dejen apagos para que no estén disturbando y tiene un poco de madura en la canasta para eso lo como a veces algunas personas se preguntaban cómo ajustar los frenos para que tengan un mejor frenado a lo mejor no les frena bien a lo mejor está demasiado duro y nada más con tantito se frena su llanta entonces vamos a decirles cómo hacerlo cómo lo pueden hacer ustedes mismos la primera parte que tienen que hacer es parar su moto en el caballete central en la patita central no en la lateral que se está sino en esta ok ahora vamos a empezar con la gente atrás ya que el peso está en la llanta adelante adelante atrás va a estar volando de hecho aquí la podemos ver volando que van bueno no se ve pero está volando ya que y vean algo importante en la llanta que tiene que girar y se tiene que frenar así es como tiene que ser su llanta que pueda girar y frene solita ok ahora desde donde se va a ajustar en caso de que pase lo siguiente de que ya no frene vamos a tener aquí en esta parte de atrás esta tuerca con un resorte ok vamos a tener esta tuerca con un resorte y si llegamos de aquí hacia la derecha va a ser apretar y hacia la izquierda va a ser aflojar si siento que no fuera lo que voy a hacer es girar este a la derecha de hecho esta moto gira con la mano y aquí se va a ver reflejado va a estar más duro de hecho aquí se siente fuerza que puedo apretar más y llega un punto en el que ya no va a querer girar ahí ya son vuelta y media a partir de esto si gira y se para ya es al gusto y vean ahí no se alcanza a ver pero hay veces que van a tener que empujar pueden empujar esta cosita y gira más fácil esto si no con una llave sin problemas pero se gira con la mano no están nada más apretado vean más o menos recuerden tiene que girar pararse y sentirse apretado ahora vamos con la llanta de enfrente en la llanta de enfrente está más sencillo ya que tenemos todo esto a la vista pero es el mismo mecanismo nos tenemos que poner de frente y de frente girar hacia la derecha es apretar girar hacia la izquierda es aflojar porque si sienten que le apretan tanto y luego luego pues frena y es peligroso pues se baja hacia la izquierda si tiene que está muy flojo va hacia la derecha cada giro así es media vuelta y de hecho ahí se puede ver que tiene una pequeña curvita porque está en bono en este cilindro que van hay en bonas para que no se safen entonces por eso a veces es importante pueden empujar esto tanto y seguirá más libremente en caso de que tengan que dar más vueltas ok pero así ya ajustarían el freno va y vamos a ver en el caso de ésta vamos a levantar la tantita vamos a ver ahí van giran y no se para eso significa que tenemos que apretar un poco más vamos a apretar una vuelta dos vueltas vean eso no tiene que pasar ok vamos a darle más otra vuelta sigue igual que está pasando está muy flojo de hecho ya muy flojo ese freno vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí vaya se siente pero sigue sin poderse frenar vamos a darle vuelta sin parar el vídeo para que vean que en algún punto ya va a tener que frenar esta cosa ok vean ahí ya me pasé ya vieron no gira y luego luego frena aflojamos sigue duro aflojamos ahí está no está un poco duro no quiere girar híjole creo que era en esa vuelta va en esa vuelta donde si gira y se frena vean ahí está perfecto entonces así ya vamos a revisar como cómo se siente como se siente la manija recuerden lado derecho es la de adelante van ahí está un poquito menos floja está más cómodo vamos a ver de atrás detrás siente que está muy floja de chubana donde se mete no estaba un dedito y acá caben dos deditos un poquito más de dos deditos bueno a lo mejor son dos deditos vamos a la parte de atrás vamos a apretar un poco más detrás ya aprovechando apretamos y vamos a ver qué tal de este lado creo que ahí está vamos a girar yo creo que lo aflojamos un poquillo lo aflojamos uno recuerden que tienen que girar y pararse con eso yo creo que es más que suficiente y con eso ya estaría bien el frenado de su motocicleta yo creo que lo aflojamos un poco más 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 que lo af